la vicepresidenta segunda del Gobierno. Gracias, presidenta. Señoría, yo no le voy a dar un dato, le voy a dar una cita, que dice así. Señores de la izquierda, respeten a los agentes sociales, que son quienes fijan los salarios. No es el Gobierno, ni este Congreso, ni la oposición. ¿Sabe de quién es esa cita, señoría? De usted misma, cuando gobernaba Mariano Rajoy. Y, efectivamente, señoría, efectivamente, los salarios los fijan los agentes sociales en nuestro país. Fíjese, señoría, la gran diferencia la marcan los gobiernos. Este Gobierno ha salido de la crisis recuperando el empleo. La gestión del Gobierno del Partido Popular ha propiciado, justamente, la mayor devaluación salarial de toda la historia de la democracia. Una devaluación salarial, señoría, que supuso que las rentas salariales perdieran cuatro puntos de participación en el PIB. Exactamente, señoría, 45.000 millones de euros al año menos de rentas salariales en la renta nacional. Esta es la gestión del Partido Popular, señoría. Y, efectivamente, frente a esa salida de la crisis, nosotros salimos en otras condiciones. Nada más y nada menos que subiendo el salario mínimo interprofesional, señoría, que ustedes congelaron un 36%. Sí, somos diferentes, señoría. Nosotros estamos para defender a la gente. Y le hago una pregunta, señoría. Mire, fíjese, las tres grandes eléctricas en nuestro país en este año han incrementado sus beneficios antes de impuestos nada más y nada menos que en un 47%, señoría. Exactamente superan los 10.022 millones de euros hoy de beneficios antes de impuestos. Le pregunto, ¿ustedes están de acuerdo que estos grandes beneficios sirvan para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores hoy? Yo le digo que estamos en eso y que ahí nos van a encontrar. Esta es la diferencia de este Gobierno frente a ustedes. Y fíjese, señoría, mientras el señor Feijó, al que usted ha mencionado, le está poniendo una alfombra roja en nuestro país a la ultraderecha, el Gobierno de España va a defender a las clases trabajadoras, a las clases medias y, desde luego, a nuestro país.